Soy una mujer normal, una raza blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esperanza que un ladrón me robó Desesperada, porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir Si me vi Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, oh, oh Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en tu mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Bravo Sí, sí, sí Desesperada, porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo despedir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Ser pulgada en la profundidad Del mar Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Bravo Sí, sí, sí Desesperada, porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Bravo Sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh Hey Uh-uh 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 Yeah, yeah, yeah Uh-uh 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 Yeah, yeah, yeah Uh-uh Sidiéndote cerca Cuando tú te vas Despierto en las noches Y no te puedo encontrar Pues vida sin tu calor No puedo más vivir Busqué y seguí tus pasos Sin lograr de conseguir Mas el día llegó En que a mí regresaste Y gracias a ti logré vivir Siendo la luz Y lejos de aquella noche Atrando tu piel Sintiendo que el mundo a nuestros pies Será fiel testigo De un alma que brilla otra vez Con la belleza del amor Si el amor es eterno Junto a ti estaré No hay palabra que exprese Lo que siento aquí en mi ser Es amor y algo más Lo que siento por ti Espero que tú sientas igual Viendo la luz Y lejos de aquella noche Brotando tu piel Brotando tu piel Siendo que el mundo a nuestros pies Será fiel testigo Un alma que brilla otra vez Por la belleza del amor Amor Viendo la luz Viendo la luz Y lejos de aquella noche Brotando tu piel Sintiendo que el mundo a nuestros pies Será fiel testigo Un alma que brilla otra vez Con la belleza del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Convivimos con el miedo A perder la libertad Miedo a nuestros sentimientos Miedo a la felicidad La vida no está muerta Dormida nada más Un beso la despierta De estar en mi vida Y la sientes respirar De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me dedico el consejo Libera tu corazón Sigue su inspiración El amor Lo sienta mejor Somos perlas encerradas En su estuche de cristal Unas flores cultivadas Bajo luz artificial De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Sigue su inspiración El amor El amor Lo sienta mejor No estamos más seguras En nuestra soledad En nuestra soledad Un toque de locura Es una necesidad Es una necesidad De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Me repito el consejo En nuestra soledad Sigue su inspiración El amor Lo sienta mejor En nuestra soledad En nuestra soledad Yo no sé 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 Un millón de historias, contradictorias, cada una con su voz Camino a contrapié, me vuelvo del revés, con tanta confusión Soy más de una mujer, y todas a la vez, cargadas de razón Pasajera, de primera, por el mundo, yo no sé quién soy Y exagera, por la espera, de mi corazón, yo no sé quién soy Por mis coordenadas, desordenadas, pasan cambios de papel En el mismo saco, todo el zodiaco, gira como un carrusel Mi personalidad, es tan particular, que cambia de color Desde el amanecer, hasta el anochecer, es un camaleón Pasajera, de primera, por el mundo, yo no sé quién soy Y exagera, por la espera, de mi corazón, yo no sé quién soy Yo no sé, no sé No sé, no sé, no sé cómo soy Yo no sé, no sé, yo no sé Yo no sé, no sé quién soy Yo no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé cómo soy Yo no sé, no sé quién soy Yo no sé quién soy Masajera de primera Por el mundo y esa gana de mi corazón Yo no sé quién soy Masajera de primera Yo no sé quién soy Yo no sé quién soy Quiero tener una voz oscura Para expresar mejor mis sentimientos Para entender a la luz de la luna Un gran amor Y me mete noche para enriquecer mi canción Para cantar con pasión Esperanzas rotas Sepultadas bajo algodón Eso es el jazz Eso es la verdad negra Eso es el sol ¡Gracias! Sueños de justicia Que no se cumplieron jamás Eso es el rap Eso es la razón negra Eso es el sol Eso es el sol Eso es el sol Eso es el sol ¡Gracias! Me denuncie para enriquecer mi canción Para cantar con pasión ¡Gracias! 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 Si te ves al amanecer A solas con el viento frío Y a tus pies sin saber por qué Se abren los ojos del vacío Y llora su canción La desesperación Si todo va peor que mal Haz como yo Y piensa que el dolor Es una nube de verano Que todo es según lo quieras ver Y sale bien tarde o temprano Cuando estés sin saber qué hacer En medio de ninguna parte Y a tu voz no le queremos Para gritar o consolarte Si ya no puedes más Y si tu voluntad Es un motor que pierde gas Haz como yo Y piensa que el dolor Es una nube de verano Que todo es según lo quieras ver Sale bien tarde o temprano Y si te ves al amanecer Y si te ves al amanecer Y si te ves al amanecer Y si tu corazón es el mayor traidor que nadie pueda imaginar Haz como yo y piensa que el dolor es una nube de verano Que todo es según lo quieras ver y sale bien tarde o temprano Haz como yo y piensa que el dolor es una nube de verano Que todo es según lo quieras ver y sale bien fuerte y temprano Haz como yo y piensa que el dolor es una nube de verano Que todo es según lo quieras ver y sale bien tarde o temprano Haz como yo y piensa que el dolor es una nube de verano ¡Viva! Olvídate de mí y mándete desde aquí Seductor de salón que olvidó la primera ley No bromear con el corazón Obrotito pícoricolo que se descontroló ¡Gracias! 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 La solución la tengo yo y tú debes esperar Por lo menos hacia ti siento no sé qué Pronto lo descubriré Confórmate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor El primer paso del amor Arréglate con un tal vez que puede ser el primer acto del adiós Adiós Te afirmaré, te negaré, tal vez Antes de tomar una decisión Debo consultar con mi otro yo Por lo menos hacia ti siento no sé qué Pronto lo descubriré Confórmate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor Arréglate con un tal vez que puede ser el primer acto del adiós Confórmate con un tal vez que puede ser el primer acto del adiós Confórmate con un tal vez que puede ser el primer acto del adiós Gracias por ver el video. Subiste muy alto, chico, tuviste tu luna de papel, fue fácil hacerse rico, con cuatro canciones de un long play. Y una madrugada de espaldas descarriadas, la voz de tu guitarra se apagó. El último rock, el último show, y todo ya se terminó. El último show de nieve y alcohol, llegará hasta el sol, te destruyó. Soñaste con cuentos de hadas, y nunca supiste la verdad. A nadie le importa nada, que cantes o dejes de cantar. No te llevan flores, ni tus admiradores. Y añoro tus canciones, tan solo yo. El último rock, el último show, y todo ya se terminó. El último show de nieve y alcohol, llegará hasta el sol, te destruyó. El último rock, el último show, y todo ya se terminó. El último show de nieve y alcohol, llegará hasta el sol, te destruyó. El último show, sin televisión, y adiós a la vida de un tirón. El último show, sin televisión, y adiós a la vida de un tirón. ¡Adiós! El último show, sin televisión, y adiós a la vida de un tirón. El último show, sin televisión, y adiós a la vida de un tirón. Parece fácil, dedo mar, pero es igual que un huracán. Volando a más de cien, te sientes como un rey. Cuidado con ella Es como una mujer Te puede enloquecer Cuidado No seas al final Su víctima mortal Es para ti La libertad Y la total intimidad Solo dos ruedas Y un motor Rujiendo siempre Su canción Fundido con su piel Recibe su poder Cuidado con ella No sabe obedecer Más que su propia ley Cuidado No sea que al final El cuento acabe más El cuento acabe más Más que su propia ley Más que su propia ley Desde la biblioteca Más que su propia study Más que su propia ley Cuidado con ella Es como una mujer Te puede enloquecer Cuidado No sea que al final El cuento ha creado mal Cuidado No sabe obedecer Más que su propia ley Cuidado, cuidado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!